Buenas noches compañeros, estoy banqueando un módulo BCM de un vehículo Malibu 99 lo que pasa que el vehículo enciende a los pocos segundos se apaga a la hora de conectar el escáner al DLC no nos permite entrar entonces quiero descartar que el BCM este dañado ya hemos hecho el conexionado tenemos aquí el escáner vamos a entrar ahorita al escáner a ver que nos dice vamos a entrar, es un 99 Chevrolet Malibu módulo de carrocería, vamos a ver si nos permite entrar al módulo bueno entonces aquí está entrando al módulo BCM ahí son puros códigos que nos da porque pues lo tenemos banqueado como ustedes pueden ver aquí tengo una fuente que me diseñe ahí está toda piratona pero me ayuda acá tengo otro aparatito que también me ayuda a hacer ahí el conexionado y poder conectar el escáner bueno compañeros pues esto sería todo aquí estamos descartando que el BCM está bien vamos a revisar allá a ver si algún cable no está reventado o no tiene no está en corto ya sea a masa o a tierra después más adelante subiré el video ya que haya solucionado el problema no está en corto ya no está en corto ya y no está en corto ya